La mayoría de mis clientes como primeros compradores de condominio me preguntan qué es el status certificate o por qué lo necesitan obtener para que su abogado de bienes raíces lo revise. Así que aquí está. Un status certificate es un documento proporcionado por la Corporación de Condominios a los compradores de condominio en reventa que proporciona una instantánea de la unidad. En la mayoría de los casos, lo prepara el administrador del edificio. Es un documento enorme que contiene la salud financiera y legal de la corporación. Por lo general, tiene cientos de páginas y contiene reglas, derechos, obligaciones importantes que todo propietario de condominio debe de conocer. Parte del status certificate es específico para la unidad que estás comprando y la otra parte específico para el edificio. El propósito del status certificate es permitir que los compradores potenciales de las unidades de condominio tengan la mayor cantidad de información posible sobre la unidad, así como sobre la situación fiscal del edificio. Los certificados también permiten a los posibles propietarios averiguar cuáles son las reglas, incluso si permiten mascotas o no. Por lo tanto, cuando hagas una oferta contractual para comprar un condominio, es probable que tu oferta esté condicional a la revisión del status certificate por parte de tu abogado, quien revisará todos los documentos para asegurarse de que no estás comprando una propiedad que legalmente o financieramente sea arriesgosa. Tu banco también requerirá un status certificate actualizado para procurarte la hipoteca en el momento del cierre, cuando tomas posesión. En la mayoría de los casos, el status certificate es válido por 60 días. Si el documento ya no es válido, no importa, el vendedor del condominio debe proporcionarte uno nuevo. Y relájate, no te abrumes. Como tu agente de bienes raíces, yo te ayudaré en cada paso del proceso de compra. Contáctame. Elisa Homes. Contáctame. 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 Contáctame.